Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale a bú, dale súpale y frío. También suelta y yo también estoy suelto, dale chambéa que yo soy un experto, te estoy diciendo que yo no estoy muerto, vamos a darle y dejemos los cuentos. Yo soy un tipo que vive de la aventura, damos la noche y en la noche hay locura, y en otro mundo que la nota se le suba, que no bailes cangrin, que esto sí es amosura. Tú quieres ver cómo le meto bien duro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. Te voy a azotar, te le enfrento un duro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. Tú estás bien suelta y eso no lo duro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. Quiero pillarte mami, te lo juro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. No soy un tipo que vive de la aventura, damos la noche y en la noche hay locura, que en otro mundo que la nota se le suba, que no bailes cangrin, que esto sí es amosura. Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, 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 dale chambonea. Dale a punta de zumba, le juro. Chambonea, dale chambonea Dale pa' que yo estoy sin seguro Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname ¿Cómo quieres que te perdone Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Sácate a ti, yo te lo digo Todo a la gran destino I'm back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, mami I am lonely Cuando estamos en la capita, baby We are burning Te lo hago toda la noche También fina morning Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte En mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos hablando Mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a regar Yo te amo Tú me amas Y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amarlo Baby, ya tú Tú dame Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Tú dame Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder No te quiero perder No me castigues No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Mmm, que rico, perreame, perreame, lunitúndale, lunitúndale En la vida es perreo, vamos allá, yo sé que te gusta, vamos allá Hola mi nena, vamos allá, yo sé que tú quieres, vamos allá En la vida es perreo, vamos allá, yo sé que te gusta, vamos allá Tú eres mi nena, vamos allá, yo sé que tú quieres, vamos allá Llegando a la disco, luchando, con las gatas mirándome Con mi caminar, tú le píllame, casi calado, acorralame Ya tocan el culeteame, si tú quedas, aguantateame Dale placa, sedúzame, ya me mandé, ahora fréname Y vamos allá, ya se acabó el draft y ya me vengo por dentro Fu, fu, suéllate, te voy a dar, fu, fu, contigo yo voy a perrear, fu, fu Y vamos allá, ya se acabó el draft y ya me vengo por dentro Fu, fu, suéllate, te voy a dar, fu, fu, contigo yo voy a perrear, fu, fu Ando buscando a una mujer que le guste, fu, fíjala, fíjala, ve en la esquina ahí Dale hasta abajo, dale hasta abajo, que es lo que ella quiere Ando buscando a una mujer que le guste, fu, fíjala, fíjala, ve en la esquina ahí Dale hasta abajo, dale hasta abajo, que es lo que ella quiere Ando mostándole mi caridad, oh, escuchando mi música clásica Oh, reza que le gusten a la gatita, oh, venga los bronis pa'l carajo la crítica Ando mostándole mi caridad, oh, escuchando mi música clásica Oh, reza que le gusten a la gatita, oh, venga los bronis pa'l carajo la crítica Hoy quiero fumar y amo a fin, yo, vamos a chivar a to' el corin Yo, vamos a jangiarlo y para drink, yo, cuando piloteo y con mucho bariño Hoy quiero fumar y amo a fin, yo, vamos a chivar a to' el corin Yo, vamos a jangiarlo y para drink, yo, cuando piloteo y con mucho bariño Ando buscando a una mujer que le guste, fu, fíjala, fíjala, ve en la esquina ahí Dale hasta abajo, dale hasta abajo, que es lo que ella quiere Ando buscando a una mujer que le guste, fu, fíjala, fíjala, ve en la esquina ahí Dale hasta abajo, dale hasta abajo, que es lo que ella quiere Fua, 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 te explico Fua, fua, perréame Fua, fua, lunitúm, dale lunitúm Fua, 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 te explico Fua, fua, perréame Fua, fua, lunitúm, dale lunitúm Nena, estoy del perrero, vamos allá Yo sé que te gusta, vamos allá Corra mi nena, vamos allá, yo sé que tú quieres, vamos allá Viene así de perreo, vamos allá, yo sé que te gusta, vamos allá Corra mi nena, vamos allá, yo sé que tú quieres, vamos allá Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, 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 voy Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la IAL, pa' la IAL, presiento que la disco está IAL, está IAL Se ando un canto todo pa'l suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, 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 voy El único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela, quiero sacudir en la arena, ay nena Activando palayal, palayal, presento que la disco estallar, estallar Se atunciando todo pa'l suelo, es que esta noche es la que se rompe el cuero Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te habrá el oído como ya el no, o que es mi hija el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error, y si es por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone, entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra, que beso mejor que él Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te habla el oído como ya el no O en mi hija el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pides perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se combone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpeé Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Mamá, mamá, me arrila Llega la cabronería Pa' atrás, pa' atrás O termine en esta vía La Lucía está sacando cría Pa' atrás, pa' atrás O termine en esta vía Te cojo No me rogues que te enamoré Ojo Ojo Este canto suyo Me fascina todo Como la del canto Y un rojo Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás O con la cuarenta Lo dejo Ey, mamí, tía Guía Te fuiste por la vía Tía Hoy te voy a poner la cocolía Mamá mía Por estar con tanta asatería Pa' atrás, pa' atrás Tan tan chulería 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 Tan tan chulería No te voy a llamar mire Dame una bandía Guía, tú te encendías más Si me lo tengo a llamar mire más Dame una bandía Guía, tú te encendías más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si quieres hongo loco hongo Yo supongo Que esa yegua está buscando un chongo Esto fue la que está tu dictongo Dale, usa la queso, ya tiene hongo Y dale, plancha, plancha Si se engancha Con acetona se quita la mancha Mami, te noto Guía de pancha Cuidado con la avalancha Yo siempre salgo por la puerta Y dale, barre la barrera Con el escobillón Te voy a llevar a otra dimensión Montante en el viaje hacia flutón Yo soy el que me negó el sopón Si me la traigo ya me pide Tan, 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 tan chulería Un día no está encendía más Cantan chulerías Cantan, 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 chulerías Cantan, 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 chulerías Día que está descendo y amar ¡Esto es el papiro! ¿Con quién más? Con Wilson y Yandés ¡Oíste! ¡Oíste! ¡El padre! ¡Oíste! 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 ¡Esto es para ustedes pa' que se lo gocen! Tengo calderón pa' que retosen Huelo a nuevo, me siento ardiente la mía Ya ando bien perfumado y la pacas por si no fían Sin misterio Lléven en ese desplacer Que se acabe el mundo Y no vine pa' perder, apaguen los celulares Deportense a sus hogueros y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntú En la cintura traigo mi tuntú, mami yo quiero Agarraste por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a seno Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea, pero que también pichea La corfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri, el enemigo y los guasibiri El que nunca tira triliris, andunga pa' la liliris, sabor de aquí pa' ti Mami, horchata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me es la mina, mija No te me cohiba y exija, a menos que tú quieras hacerte un palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado, y te sale premio Pues no haberlo escampuchado, eso sí es favor Última hora, agotáselo con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuándo va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, ya me vives de mi vida loca De tan pasión, nene, te toca Mujeres como tú, por ahí quedan pocas ¿Cómo lo quieres? Artenando con ropa Y vamos a ver un día que vives de mi vida loca De tan pasión, nene, te toca Mujeres como tú, por ahí quedan pocas ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Artenando con ropa ¿Cómo lo quieres? Artenando con ropa ¿Cómo lo quieres? Como lo quieres, no te lo pido No me digas que no, muchos motivan a la llave Pero no como yo, no te resistan Papi es mejor que ni tu cita Y cuando te fijaste siempre parte la pica A ella le gusta vacilar conmigo Ella se suelta y se desnuda conmigo Con denunciar, oiga sin pura convulencia Cruzando desastre como herencia A cuenta su presencia, cuando es que me mula con decencia El cambio para motivar tiene licencia Fuimos, esto es cuestión Inteligencialmente, mejor lo mato por preferencia A una mujer que vive de mi vida loca De tantas cien, nene, te toca Mujeres como tú, por ahí quedan pocas Como lo quieres, al desnudo con ropa Y a una mujer que vive de mi vida loca De tantas cien, nene, te toca Mujeres como tú, por ahí quedan pocas Mujeres como tú, por ahí quedan pocas Y a mi hijo del canje no sabía cantar Reggaetón, muchas vallas de bajo Comercial, algo bien sensacional El chamaquito, el callejón, a la luz pone a perrear Y aguanta, mucha gente no se da mi tiempo De enpejar tu mente mientras lo bailamos lento Yo sí represento, sin comer cuentos Y si quieres bailar, en la pista por supuesto Dale más, ven acá, te quiero probar tu piel Quisiera, yo tocar, lo profundo de tu piel Dale más, ven acá, te quiero probar tu piel Quisiera, yo tocar, lo profundo de tu piel Y a una mujer que vive de mi vida loca De tantas cien, nene, te toca Mujeres como tú, por ahí quedan pocas Como no quieres al desnudo con ropa Y a una mujer que vive de mi vida loca De tantas cien, nene, te toca Mujeres como tú, por ahí quedan pocas Como no quieres al desnudo con ropa Oye, de hoy, directamente que ellos son simplemente empleados en el pentagon Nosotros somos las verdaderas potencias Oye, no te copia papi Update Music Flow Music Y mi factoría del flow Mambo Kids Fatality